Pero ¿cómo empieza todo esto? Pues empieza con los nativos digitales, empieza con esas aplicaciones que nosotros tenemos un bebé, un nativo digital y le dejamos el smartphone para que nos deje un ratito tranquilos. Si nosotros compramos dispositivos para niños que los venden, pues estos dispositivos para niños tienen conectividad y se conectan a Wi-Fi, aunque no tengan tarjeta SIM, se conectan a la Wi-Fi. Y entonces los más pequeños oyen de los más mayores que redes sociales. ¿Y qué es esto? Yo quiero. Y se hacen. Pues los niños ven que los mayores tienen el Twitter, tienen el Instagram, tienen todo esto y ellos, pues es tan fácil como utilizar el dedito. Ya está, no hay más. Y ellos que buscan, cuando utilizan redes sociales, que buscan el like, el que le den a me gusta, porque cuantos más like, como dice una amiga mía, cuantos más like, más guays son. Y es lo que buscan. Y es lo que buscan. Que les cliquen en... ¿Y qué hacen? Pues muchas veces a través de esos dispositivos están viendo vídeos de los que se conocen como influencers. Allí están y son youtubers. Hoy en día los niños quieren ser youtubers. Niños con ocho años, con nueve años. No es que quieran serlo. Alguno ya lo es. ¿Y youtubers? Pues esto es lo que ven. Pero nosotros, ¿cómo les vemos? Les vemos ahí en la habitación, así o así. ¿Y qué pueden estar viendo? Pues cualquier cosa. Cualquier cosa pueden estar viendo. O aplicaciones de compra y venta. El concepto de dinero que tienen los chavales, ¿cuál es? El que se toca. El que se mete en la hucha, el que cuentan. ¿Vale? Pero ellos no tienen el concepto de dinero. Van a un juego, van a cualquier sitio y les dicen, oye, para seguir jugando tienes que comprar, tienes que pagar. Pero esto de la tarjeta, ya sé, eso es el dinero ese de plástico que tienen mis padres que cuando van a una tienda engañan a los tenderos porque lo dan y le dan sin pagar nada. Solamente enseñan eso. Van a la cartera de papá o mamá a por ese dinero de plástico que no vale nada, meten los numeritos, noticias. Y es así. Los padres no sabían que su hijo estaba usando la tarjeta de crédito. Si es el plástico, si esto no tiene ningún valor. Pero bueno, igual que compro, pues vendo. Niños. Voy a ver este portacelos que como ya no le uso, lo voy a vender. O voy a vender la mochila por 20 euros, 10 euros, que como ya tengo la de Pokémon GO, pues esta la vendo y me saco un dinerillo. A todo esto, perfil perfectamente con su foto, geolocalizado. Volvemos, ¿vale? Bueno, pero es que además, mira, voy a vender a mi hermano como esclavo porque como es un pesado, lo vendo por 5 euros. Cuidado, no se lee ahí muy bien. Friega, barre, no protesta. Un niño. Bueno, les tenemos al lado y les dejamos jugar. Los juegos online no tienen por qué ser malos. Algunos incluso gratuitos. ¿Qué nos cuesta que esté nuestro hijo? Si está aprendiendo, claro, o está, pues, relajado un poco de los deberes, ¿por qué no va a jugar a lo que sea? Pero hay una cara B también de estos juegos que crean adicción. Hay verdaderos adictos a los juegos. No solamente niños, repito, también mayores. Juegos que posiblemente puedan derivar en otro tipo de juegos. ¿Nos acordamos del dinero de plástico? ¿Por qué no? O juegos que no son apropiados dependiendo para qué edades. Juegos de extrema violencia o juegos de adultos que con estos juegos, a un toque de dedo, a un clic, accede a otros tipos de contenidos. Existen juegos que son comunidades virtuales, como por ejemplo Minecraft, ¿no? Pero son juegos en los que cada jugador adopta un rol, tienen que ir pasando niveles, tienen que ir superando pruebas, entre ellos existen conversaciones, se hacen muy amigos. Luego hay juegos que no tienen por qué ser peligrosos. Aquí, salvo que tengan trampas, ¿veis algún peligro en este juego? Aquí no hay peligro. Aquí todos dejaríamos a nuestros hijos tranquilamente que jueguen al parchís, ¿no? Sí, ¿verdad? Bueno, no hay peligro, salvo esto. Conversaciones. Si nosotros supervisamos cuando les llevamos a cualquier centro lúdico, ¿por qué en Internet les subimos a este tobogán? ¿Por qué? Igual que vamos con ellos al parque, ¿por qué no vamos a ir con ellos? Si vemos una atracción, un tobogán que está defectuoso, no les dejamos subir, ¿verdad? Sin embargo, nosotros en Internet somos quienes les empujamos en ese tobogán. Lo que vamos a intentar con ello es evitar esa orfandad digital. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video